Hola mis chicos y chicas cuerpo 10, espero que estén súper bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio. Bienvenidos de nuevo al canal, hoy estamos en el día 6 de este reto, hoy vamos a hacer un entrenamiento de pierna pero más enfocado en femoral, 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 que es una partecita que quiere quedarse como dormida y la parte de la pantorrilla, pero más enfocado en femoral, es una partecita que a nosotras las mujeres, más que todo nos suele suceder que nos da celulitis, se nos acumula la grasa, pero es que es esa parte que yo sé que a todos y a todas nos da duro trabajar y por eso no la trabajamos, lo que es el femoral, le tenemos miedo, entonces hay que estimular ese músculo para que también se vaya la grasita y como siempre les he dicho, trabajando también con cardio, entonces hoy el enfoque va a ser solo en femoral y también la pantorrilla, porque todas queremos tener una pantorrilla bonita, cuando buscamos unas zapatillas pues, o un vestido bien corto, nos veamos bien lindas, bien sexys, una pantorrilla bien formada, los femorales, bueno. Entonces, mis chicos y chicas, vamos a darle duro a esos femorales y a esa pantorrilla, vámonos con esta rutina, háganla conmigo, déjenme sus comentarios, regálenme su like y si son nuevos, suscríbanse para que no se pierdan este reto, vámonos con esta rutina. Empezamos con nuestro primer ejercicio, lo vamos a trabajar acá en la Smith, vamos a trabajar tijera, es parecida a la rutina del viernes, pero hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el trabajo a una pierna, o sea, que siempre necesito que mantengan una excelente postura, si ustedes tienen un cinturón, se lo pueden colocar así como yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que quiero con este ejercicio? Que ustedes inhalen al bajar, tengan buen equilibrio, la pierna contraria va a estar un poquito al aire, eso es para que hagamos toda la fuerza con la pierna derecha o cuando se está trabajando la izquierda. Entonces, todo el trabajo ahí, el peso no es un montón de peso, es un peso moderado, en este caso la Smith que tengo acá, solamente coloqué dos disquitos de 2.5. Entonces, ¿qué hacen? Inhalan al bajar, buena postura, vamos a pegar las escápulas, es importante que ustedes mantengan esa postura para que no haya ninguna lesión y después, de pronto no vayamos a sufrir de la columna por querer subirle muchísimo peso y ustedes hagan mal el movimiento. Háganlo sin peso, experimente cómo les va y ahí sí ustedes le pueden colocar el pesito que debe ser. En mi caso siempre mantuve este peso, entonces, hacemos 10 repeticiones por cada pierna. Y luego cambiamos a hacer peso muerto, aquí sí le pueden subir las que quieran subirle peso, yo mantuve el peso de 10 kilos a cada lado, hice 15 repeticiones, igual escápulas atrás, cadera atrás, espalda súper recta y van bajando, controlando ese movimiento que la barra vaya pegada un poco a la parte de la tibia, bien por la rodilla, van bajando, no necesitan bajar bastante, simplemente ustedes bajan y que sientan ese tirón en el femoral y suben nuevamente lento, inhalan y sostienen y arriba, escápulas atrás, hombros atrás, para que ustedes mantengan esa postura correcta. Así vamos a hacer 4 biseries. Primer movimiento, hacemos 10 repeticiones por cada pierna y segundo movimiento, hacemos 15 repeticiones. Si ustedes están subiendo el peso, entonces le pueden ir bajando a las repeticiones, pero si quieren, si suben peso y mantienen las repeticiones, excelente. Y luego pasamos a nuestro segundo ejercicio flexor acostado. Aquí vamos a aplicar el método Red Spouse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocamos pesito, buen pesito, hacemos 5 o 6 repeticiones, entonces, hace. Controlando ese movimiento, bajan súper lento. Arriba, contraen 2 segundos, nuevamente bajan. Luego, quitan peso y trabajan a una pierna. Hacen también 5 repeticiones por cada pierna. ¡Suscríbete al canal! Cambian a la derecha, 5 repeticiones. ¡Suscríbete al canal! y luego hacemos nuevamente colocamos el peso que teníamos al inicio y hacemos 5 a 6 repeticiones esto es súper delicioso hacemos 4 repeticiones así como la están viendo descansan simplemente 30 segundos como no es en mi serie entonces es para que saquen el entrenamiento un poquito más rápido pasamos a nuestro tercer ejercicio que es en la prensa vamos a colocar un poquito los pies afuera de la prensa para que haya el mayor estímulo en esos isquiotibiales entonces vamos a bajar súper suave casi que lleguen las rodillas al pecho y suben de una vez bajan y hacen un sostenido de 2 segundos y nuevamente suben bajan sostienen 2 segundos y suben así vamos a hacer 15 repeticiones 4 series en ese sí como no es en mi serie va solito entonces pueden ir aumentándole el peso pero trabajándolo todo el tiempo así esto no es que se vayan como locos o locas a hacerlo súper rápido no controlado ese movimiento pues para que haya esa estimulación rompan fibras musculares y vamos a aumentar nuestro músculo y pasamos a nuestro último ejercicio que es pantorrilla este entrenamiento de pantorrilla me da duro las pantorrillas están dormidos bueno entonces ¿qué vamos a hacer? aplicando el método Red Spouse ¿qué hacemos? 10 repeticiones con un peso moderado luego descansamos 10 segundos aumentamos un poco más de peso igual 10 repeticiones y aumentamos más pesos pero en cada 10 repeticiones descansamos 10 segundos entonces es como es una triserie aumentando peso y simplemente el descanso este 10 segundos y luego descansamos 40 segundos o 30 segundos y nuevamente hacemos este entrenamiento así lo vamos a hacer 4 veces y luego descansamos y así ha sido esta rutina esa pantorrilla quería salir corriendo es durísima hacer los 10 repeticiones descanso 10 segundos 10 repeticiones le vamos colocando peso así lo expliqué y es súper dura uy siento que ya como que quería irme para el baño entonces vamos a hacer 4 así como la vieron y esta es toda la rutina espero que les haya gustado que compartan este video para motivar a más chicos y a chicas a este reto cuerpo de playa estamos como les dije en el día 6 entonces les mando un beso un abrazo mil bendiciones y nos vemos en el siguiente video adiós un beso Gracias.